5 Izquierda 5 Izquierda 5 Izquierda Entre 1 y 5 derecha, país bien ahí, la altura ya, y vamos a virar Izquierda ¿Listo o virar Izquierda? Pues Izquierda en 3, 2, 1, ya Tú dirás, eh, exacto de hilo 1, 8, 0 Sacamos viraje 3, 2, 1, ya Continúo descenso para 1,5, 0, toma 3, 6, vuelo en 3, 6, 9, mapa, correcto El número 1 está ahora al sur del BOR, 35 millas Correcto, síndica, lo mantiene ahora 2, 8, 10 Copiado 3, 6, 10, 10, 10 3, 6, 10, 10, 10 Sí, pues nada, los últimos a los 30, me moliendo, estoy a la del 13 y a la del BOR Nada de copiado ¡Hola! ¡Mantén ahí, perfecto! ¡Sacamos viraje! ¡Sacamos viraje! ¡Sacamos viraje! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Sacamos viraje! ¡Sacamos viraje! ¡Sacamos viraje! ¡Sacamos viraje! ¡Sacamos viraje! ¡Sacamos viraje! Gracias por ver el video.